Música Gracias a Radio Metrópolis que nos están transmitiendo toda esta novena que es tan importante para Costa Rica Yo los invito a que escuchen Radio Metrópolis para que ustedes se enteren de todo lo que sucede aquí en la Basílica y que reciban la bendición de la Virgen de Los Ángeles que siempre está atenta a todas las necesidades de los costavicenses No cabe duda que Costa Rica es de la Virgen María y la Virgen María es de Costa Rica por lo tanto unámonos y solamente nos unimos cuando estamos en contacto directo a través de los medios y Radio Metrópolis es uno de los medios más eficaces para escuchar todo lo que sucede aquí los mensajes, las celebraciones eucarísticas escuchar a los obispos escuchar a tantas cosas bonitas que desde aquí estamos llevando a todo Costa Rica por eso que la Virgen de Los Ángeles les bendiga y sigan ustedes unidos a nosotros en esta novena que estamos celebrando en honor de Nuestra Señora de Los Ángeles la negrita que para nosotros todo es un símbolo que siempre está pendiente de nuestras necesidades Dios los bendiga 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 Dios los bendiga